Los gobiernos municipales de la Zona Media, como los del resto del Estado, deberán suscribirse a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, una estrategia del Gobierno Federal que tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios de México. Teniendo como sede la ciudad de Río Verde, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, que se encarga de dirigir esta política de gobierno en San Luis Potosí, convocó a funcionarios municipales para presentar detalles del documento que evalúa las políticas públicas desarrolladas desde el ámbito municipal. Lo que es la Guía Consultiva, invitarlos a que se integren a este proceso, que es un programa de gobierno federal. La Guía Consultiva está enfocada a tener gobiernos de calidad y el objetivo de este gobierno es, si tenemos un gobierno de calidad, podemos brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. La Guía Consultiva de Desempeño Municipal consta de ocho temas que son organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto, de los cuales se desprenden 114 indicadores. El titular de la CEFIM dio a conocer que los gobiernos están obligados a suscribirse a esta guía para comenzar a evaluar su trabajo, aunque en primera instancia la evaluación se realiza para conocer el estado que guarda la administración pública. Se hizo la invitación, la atenta invitación a que estuvieran presentes, pero también se les extendió la misma a que si no había oportunidad que estuvieran ellos, mandaran a un representante el cual pudiera tomar el control de este programa. Si nos dimos cuenta, están todos los municipios vecinos presentes. No está el presidente municipal, pero está el titular, podría ser el secretario o el tesorero o algún síndico que es quien se le va a encomendar que le dé seguimiento a la guía consultiva. A la reunión realizada en el Auditorio Valentín Gama acudió el alcalde de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román y su homólogo de Lagunillas, Sergio Izaguirre. La guía da la oportunidad de contar con un procedimiento homogéneo disponible para todos los municipios del país y con ello lograr resultados consistentes en administraciones locales en México. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.